La tromba que azotó este miércoles en la Ciudad de México y área metropolitana colapsó vialidades y el transporte público, además de que se suspendió el servicio en cinco estaciones del metro, tres en la línea B y dos en la línea 5, y hasta obligó el cierre de operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por lo menos durante seis horas, lo que afectó a miles de capitalinos.